Color Loto, 6 colores, 6 numeritos, me hago millonario. Color Loto, una nueva oportunidad de ser millonario. Juegalo ya, autoriza con juegos. Con Super Astro Sol, aciertas 4 cifras más tu signo y ganas 42 mil veces lo apostado. Diviértete y gana de lunes a sábado con Super Astro Sol, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El sorteo del Chontico Millonario gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delgados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 0. La segunda balota es la número 8. Continuamos con la tercera balota, es la número 8. Repite, 8. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9. 0889 es el Chontico Millonario. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.